Un spot electoral donde canta la esposa de López Obrador obtiene el Oscar de la Política. Antes de ver este vídeo, suscríbete y comparte este vídeo, entre todos hacemos esta comunidad de información. Fue publicado por la esposa del presidente mexicano después del triunfo obtenido en las elecciones del 1 de julio de 2018. Un spot electoral donde canta Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, obtuvo un premio en Washington, EEUU. El galardón fue obtenido en la categoría de Mejor Spot Electoral del Año en los Napolitan Victory Awards, otorgado por la Academia de Washington de Ciencias Políticas y Arte, informó Gutiérrez en su cuenta de Twitter. Se trata de uno de los premios más prestigiosos y codiciados de la industria política, siendo incluso denominados como los Oscar de la Política. El anuncio multimedia, titulado Hoy Despierto, fue publicado por la esposa del presidente mexicano después del triunfo obtenido en las elecciones del 1 de julio de 2018. En él, se muestran diferentes escenas de la historia reciente de México, sumado a imágenes de López Obrador y sus simpatizantes a lo largo de la campaña. Además del premio, el equipo de López Obrador obtuvo otros reconocimientos en las categorías de campaña electoral del año y campaña de ataque. Comparte este vídeo, regalanos un like y comentalo, tus opiniones sobre esta noticia, son bienvenidas e importantes para todos. Accede a los links que aparecen en la descripción de este vídeo, en ellos podrás encontrar algunas interesantes ofertas y conocer de nuestros auspiciadores.